Hola Lucy, ¿me puedes confirmar si me escuchas? Buenos días, buenos días chicos, ¿me pueden confirmar si me escuchan? ¿Alguno de ustedes? Buenos días. Chicos. Buenos días, ¿se escucha bien? Sí, ché, todo posible, todo posible. Ah, ya, gracias. A ver, mientras van llegando sus compañeros, vamos a ir viendo esto. Ya somos 11, 12, 13, 14. Ya chicos, mientras van llegando sus compañeros, buenos días, gracias por conectarse. Hoy nos toca una clase, en realidad, que va a ser basada en lo que va a ser comida o gastronomía francesa. Importante va a ser recalcar que ya les he subido algunos contenidos aquí al Classroom, pero enseguida, mientras sus compañeros van ingresando, lo vamos a volver a retomar al final, ¿no? Cuando están todos, lo vamos a ir viendo. Entonces, ya se están uniendo la mayoría. Ya, 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 ya. 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 Me confirma que pueden ver mi pantalla, sería genial. Ya. Ya. Sí, se puede ver, ché. Gracias. Bueno, aquí nosotros tenemos el tema 1 de cocina europea, ¿no? El cual vamos a analizar al final, porque quiero que vean la cantidad de estudiantes que ya han participado. Y nos tocaría el tema 2 de lo que va a ser cocina francesa, netamente. En cuanto a lo que va a ser material audiovisual, aquí ya tienen el textito, que yo se los he elaborado para que ustedes puedan darle lectura y no así estén preocupados. Y en material de apoyo, ojo, hay un PDF de cocina francesa, los que quieran cocinar igual o quieran ampliar más el tema de recetas, pueden entrar aquí. Obviamente, como es un PDF, no se van a asustar, es demasiado largo. Si no tienen megas, les aconsejo que no lo descarguen mientras no tengan Wi-Fi o cuando tengan Wi-Fi lo descargan, ¿ya? Pero no es necesario, no se preocupen. Aquí en el textito que vamos a llevar, que es más resumido, va a estar igual el contenido. Luego vamos a tener la fase de la grabación, que va a ser la grabación del día de hoy, que no va a haber problema. Y luego tenemos la práctica dos, ya. No nos olvidemos que la práctica uno está en el tema uno de cocina europea. Entonces, eso quiero recalcarles. Y foro de cocina, que en este caso ya he hecho una preguntita, que ustedes van a poder responder. Desde ya pueden responderlo cuando termine la clase. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál crees que es el aporte más importante de la gastronomía francesa en el mundo culinario? Eso ya lo van a poder responder cuando termine de explicarles la clase. Entonces, nos vamos a ir aquí a este textito de cocina francesa que yo se los he redactado. Aquí están las clases. Historia, aportes de la gastronomía francesa al mundo y técnicas de cocina francesas que hasta el día de hoy se siguen manejando. Entonces, en cuanto a lo que va a ser la gastronomía francesa, nos vamos a dar un resumen de este texto. Ustedes ya saben que va a estar colgado en el Classroom. Vamos a notar que con el rey Luis XIV, más o menos en el año 1640, la gastronomía francesa va a hacer un boom. O sea, va a empezar a desarrollar lo que conocemos el día de hoy como cremas, sopas, preparaciones con verduras, carnes, glaseadas. Entonces, Luis XIV, más o menos en el año 1643 hasta 1715, hace ese boom de la gastronomía francesa. Pero, acá hay una parte que ustedes van a ver como declinación de las especias. ¿Qué quiere decir eso? La gastronomía francesa es caracterizada como la madre de la gastronomía mundial. Y sus preparaciones por ende han sido exportadas. Es decir, tanto condimentos, especias, plantas aromáticas, preparaciones, las salsas madres. Todo lo básico de la gastronomía francesa se ha exportado al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que las especias han sido también parte de esto. Pero las especias, más o menos en el siglo XVII, marcaban la gastronomía francesa solo para la gente de la burguesía. Es decir, para los reyes, para la gente de la realeza, comían preparaciones con mucho condimento y especias. Pero ha habido un momento en que esto se ha caído. ¿Por qué? Porque al momento de el mundo ampliarse, haber más comercio por el mar, descubrir América, luego Asia, se ha empezado a banalizar esto de los condimentos. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo ya ha empezado a consumir. Hasta el más pobre, hasta el más rico. Entonces, la burguesía de Francia, los reyes, han dicho, no, no podemos comer lo que todo el mundo come. Así que han empezado a utilizar lo que son las plantas y las hierbas aromáticas. ¿Ok? Ahí empieza el uso del tomillo, del laurel, de la cebolleta, del cebollín, del estragón, del romero, de la salvia. ¿No? Y ya se separan del condimento tradicional porque, como les digo, ellos no querían comer lo que el pueblo consumía. Querían diferenciarse. Entonces, ahí nace esta frescura de las preparaciones. Y aquí en las imágenes ustedes pueden ver que ya vamos a ver el nacimiento, por ejemplo, del bouquet garni. Que el bouquet garni para ustedes saben que es un estructurador de sabor, ¿no? Que aporta demasiado sabor, aroma, a los caldos, a los fondos, a las salsas. Pero también vamos a ver lo que son los ensopados y las salsas, ¿no? Si bien a nivel gastronomía en Francia, seguimos en el siglo XVII, empiezan ya los cocineros a ser más técnicos. Ya empiezan a elaborar salsas emulsionadas, ¿no? Entonces, vamos a ver también que ya empiezan a elaborar pasteles. Empiezan a trabajar más con productos como cereales, productos lácteos y huevos. Y ya dejan un poquito de lado el exceso uso de carne. Si ustedes en algún momento tal vez han visto series antiguas o películas antiguas, en cuanto a lo que es el consumo de los siglos pasados, estamos hablando de entre 1500 y 1700, la alimentación se basaba en sopa, pan y carne y cerveza, ¿no? O vino. Entonces, ya en el siglo XVII que estamos tocando, ya empieza el uso de lo que van a ser preparaciones finas, en cuanto a pasteles, sopas, ¿no? Entonces, ya un poco se va reduciendo la proporción, pero igual sigue siendo en gran cantidad. Y una de las salsas que van a ser, que no es una salsa madre, pero sí es una salsa importante, es la mostaza. La mostaza va a sobrevivir hasta el día de hoy, en cuanto a una salsa francesa, para condimentar alimentos, ¿no? Hasta el día de hoy nosotros tenemos incluso la posibilidad de utilizar mostazas para aderezar e incluso condimentar nuestros asados, nuestras preparaciones. Y también hablar de que había salsas grasosas, por ejemplo, muy parecidas todas a la holandesa, que va a ser una salsa madre para los franceses, ¿no? Que ellas lo van a imponer, que es una salsa que se trabaja como lo hemos hecho en base a yemas y mantequilla. Entonces, estos productos, estas salsas, van a estar siempre aromatizadas ahora, como ya les había dicho, ya no por condimentos, sino por hierbas. Les van a agregar lo que son, en este caso, un poquito de estragón, le van a agregar albahaca, cebolleta a sus preparaciones, ya van a dejar de lado un poco los condimentos. Esto simplemente para diferenciar la burguesía, o sea, los reyes de los esclavos o del pueblo en general, ¿no? Y un hecho importante va a ser la aparición del RUX. ¿Quién sabe qué es el RUX? Sin leer. ¿Quién? El regalo ahorita anota. Es un agente espesante, chef, que parte de mantequilla, harina. ¿Ya? ¿Apellido? Solís Laura Hernández. Ya. Eso, me gusta que estén despiertos, así, así. Tevio también te dijo. Ya, te voy a anotar ahorita. Solís, ¿y quién más será? Vargas. ¿No te escuchamos bien? Vargas Liliana. Vargas Liliana. Oh, bien. Ya, entonces, nace este producto que va a ayudar para espesar las salsas, que está hecho a base de mantequilla y harina, como han dicho sus compañeros, en una proporción más o menos igual, ¿no? Y que va a servir, por ejemplo, para diferentes elaboraciones de salsas. Pero también van a hacer lo que son los coolish. El coolish ustedes deben conocerlo más en el área de repostería y cocina, como en la imagen están viendo en este elaborado de arándanos, este rojo, ¿no? Que simplemente es una preparación de azúcar. A veces le ponen maicena, alguna gente espesante y lo reducen con azúcar o vino. ¿No? Que esto ¿para qué nos sirve? Para resaltar una preparación, ¿no? En los cheesecakes, en las tortas, en los postres, para que le dé brillo, color, sabor. Pero también había caldos y coolish salados, ¿no? Que en ese momento se utilizaban para resaltar el brillo de la carne, ¿no? Para poner encima los purés, ¿no? Que obviamente primero se hacía un fondo, un fondo de res con huesos, ¿no? Y con verduras. Luego se tamizaba y luego se le agregaba, en ese caso, gelatinas naturales, como la gelatina de pata. Y se usaba para dar brillo a las preparaciones. Como ustedes pueden ver, aquí había un caldo, era un caldo enriquecido con un aglutinante, que en este caso serían la gelatina de pata tradicional de los animales, ¿no? Y eran, esto ayudaba también a resaltar preparaciones saladas. Y esta parte de aquí, de preparaciones dulces. En cuanto a modismos e invenciones, ¿qué es lo que han inventado también los franceses? Va a ser importante seguir centrados en el siglo XVII. Que empiezan el nacimiento de las compotas y las jaleas, que básicamente son parecidas a las mermeladas, como ustedes pueden ver, de diferentes tipos de frutas, ¿no? Son jaleas, compotas y mermeladas bien naturales, que no tienen aditivos ni conservantes todavía. Y que esto se va a utilizar en el consumo del té, en el consumo del café, ¿no? Y que se va a volver un detalle importante para la elegancia de los franceses en su repostería. Pero también van a ser en la técnica de la masa de hojaldre. Ya les había mostrado en la preparación de la anterior semana, que es cómo se puede elaborar. Y esto es inventado por la Baren, Baren, ¿ya? Esto es lo que va, esta es la persona que va a llevar la invención de la masa a lo que conocemos hoy como hojaldre francés, ¿ok? El hojaldre francés, como les había dicho, se caracteriza por usar 100% mantequilla en sus preparaciones. No usa ni margarina, ni manteca vegetal, nada, ¿no? Y va a ser una característica francesa y una herencia importante al mundo lo que va a ser el hojaldre francés. Pero si bien la gastronomía francesa ha tocado la aristocracia, digamos, los reyes, ¿no? La parte superior de la sociedad, también se ha expandido a nivel mundial. Y con esto ha llevado a crear, por ejemplo, lo que son profesiones que son muy cercanas a la gastronomía. Por ejemplo, la profesión del mayordomo, ¿no? O del maitre, que le dicen los franceses, los jefes de salón, los jefes de restaurante, ¿no? Que ellos son los que se preocupan por la higiene, el refinamiento del servicio de la mesa y de los que están sentados, ¿no? Que ya ayudan en lo que es la organización de la mesa, ¿no? La utilización de los cubiertos, del tenedor, del cuchillo, de la cuchara, la servilleta, ¿no? Y que están netamente preocupados por que funcione el tema de lo que es armonioso y simétrico en la mesa. Que todo esté bien ordenado, bien posicionado, bien medido. Entonces, ese es el legado de la cocina francesa, que no se puede discutir a nivel mundial. Pero vamos a ver más abajito lo que son algunos aportes a la gastronomía. Como habíamos mencionado, uno de los aportes importantes a nivel gastronomía van a ser el bouquet garni, ¿no? Que es un pequeño atado que originalmente empezaba siendo de perejil, tomillo, laurel. Luego se le ha ido agregando un poquito de ajo, pimienta. Seguro le ponen un poco de... Ustedes han debido poner varios ingredientes dentro de este atadito para dar sabor, olor a sus salsas, a sus fondos, ¿no? Y esto se ha quedado como una herencia a la gastronomía mundial, ya que hasta el día de hoy se utiliza como técnica básica, una técnica culinaria que se utiliza en institutos de cocina a nivel mundial. También han aportado en lo que va a ser los restaurantes, ¿no? Si bien los restaurantes han estado, sí, ya funcionando entre el siglo XV y siglo XVII ya en todo el mundo, más o menos en el siglo XVIII es cuando Francia promueve esto de que... De que ya se puedan utilizar los restaurantes para la burguesía, pero también para la sociedad común, ¿no? Más o menos en el 1789, más que todo en el siglo XVIII, para no complicarnos, vamos a ver que los gastrónomos ya pueden atender a la gente de a pie, ¿no? Al pueblo. Entonces ya ofrecieron los platillos finos que se ofrecía solo a la burguesía, ¿no? Entonces los franceses han promovido el restaurante para todas las personas que puedan asistir, ¿no? Y que quieran asistir. También un aporte importante a nivel mundial va a ser el champán, que en este caso va a ser el vino espumoso, ya, que se originó en la región de Champán, también por este el nombre, y que es importante porque este marcaba la celebración, tanto en bodas, en fiestas, de la burguesía, de los ricos, ¿no? Y que marcaba la felicidad y cómo celebraban en estos tipos de acontecimientos. También vamos a ver, chicos, que los cortes, los cortes de cocina han sido también aportados por los franceses, ¿ya? No, 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 no me ha parecido muy importante ponerles todos los cortes, porque si ustedes vienen aquí a clase de cocina europea y se vienen a la parte de arriba, donde dice presentación, no, perdón, aquí no es, no creo que lo he retirado, creo que, aquí está, ¿ya? Introducción a cocina internacional 1, los que quieran y quieran darse una leerita cuando puedan, está el texto, el texto de cocina, y aquí está todo, los cortes, todo, ya les había dicho, aquí están todos los, los conceptos, aquí están los utensilios, aquí está todo, aquí están los cortes que pueden ver, ¿no? Iset, Juliana, Vichy, Paisano, sus medidas, entonces esto no me ha parecido interesante ponérselos, porque les voy a cargar de texto, y ustedes mismos se van a complicar, se van a aburrir y no van a querer leer, entonces estos, a los que quieran, pueden ir al texto, pero es importante mencionar que la mayoría de los cortes han sido heredados por los franceses, y es más, su misma terminología lo dice, Ayumet, Chifoná, Brunois, todos esos cortes son heredados del léxico o del lenguaje francés, también han aportado en estas salsas madres, ¿no? que van a ser la española, la bechamel, la de tomate y la beluté, estas son las salsas madres que han aportado ellos, y más adelante todavía, Auguste Escofier, que fue uno de los chefs más importantes a nivel francés, prácticamente es la persona que ha inventado el uniforme que cada uno de nosotros utiliza, con cada una de sus partes, gorro, mandí, chaqueta, incorporaría la salsa holandesa a lo que va a ser, lo que va a ser las salsas madres, y la única salsa que se incorporaría de manera externa sería la salsa de tomate, que se dice que nace en Italia, ¿no? Hay otras personas que dicen que nace en México, pero estas son las salsas que aporta Francia, la española, la bechamel, la de tomate, la beluté, y posteriormente la holandesa, que como ustedes saben se han quedado para no irse, ¿no? Hoy en día ya no se toma mucho en cuenta la holandesa, pero simplemente porque puede hacer daño en cuanto a salud, pero es una preparación muy compleja, muy difícil de elaborar, no es fácil. Y por último vamos a hablar de Paul Bocuse, la persona que quiera investigar igual, cuando quiera aprender un poco de Paul Bocuse. Paul Bocuse ha sido uno de los chefs más importantes a nivel mundial y francés, porque él ha creado la Nobel Cousine. Ustedes esto lo van a llevar cuando estén en quinto semestre. La Nobel Cousine es la cocina moderna, en la cual este señor, que es Paul Bocuse, ya cambia la visión de lo que va a ser la gastronomía. Si ustedes se dan cuenta, a nivel Latinoamérica, por ejemplo, seguimos teniendo ese buen apetito, ¿no? Preparaciones, queremos preparaciones bastante vistosas, ricas, en gran cantidad, y económicas, ¿no? Tenemos esa característica todos los latinos. La mayoría de los productos y recetas latinas son así. Pero este señor Paul Bocuse, en Francia, implementa lo que va a ser la reducción de porciones, el exceso de grasa lo va a quitar, ¿ya? El exceso de guarniciones también, y va a trabajar en torno a lo que va a ser proteína, carnes, pescados, mariscos, res, ¿no? Y va a reducir todo porcentaje de graso y de peso en el plato, ¿no? Es decir, ya promueve la técnica de cocina, las salsas, la presentación, ¿no? Los pequeños gramajes. Y esto lo promueve él, no solamente por visión, porque sabemos que la comida entra por los ojos, sino que también por salud, ¿no? Ya que la gente, al comer mayonesas, salsas holandesas, fritos, purés, carnes, obviamente tiene un problema de alimentación durante todos estos años. Y entonces la manera más adecuada de modificar la alimentación en cuanto a Europa ha sido la invención de la Nobel Cossine. Es por eso que nosotros ahora en películas y hace unos 10, 12 años que ya vemos esto de pequeñas porciones bien mediditas de preparaciones, ¿no? Y uno mira esos platos y dice, bucha, esto no me va a llenar, prefiero comer un trancapecho de otro lado, un pique así, ¿no? Pero estas preparaciones ya apuntan mucho a la salud, chicos, ¿no? No es lo mismo comerte un filete de pescado con una ensaladita y su salsa, ¿no? A comer un chicharrón de 80 bolivianos y después estar esperando un ataque al corazón. Entonces, la Nobel Cossine promueve esto. La Nobel Cossine promueve esto, ¿ya? Promueve la delicadeza y la presentación limpia, ya la presentación fina, elegante y que se resalte el trabajo del cocinero. Ese es el objetivo, ¿no? Que se demuestre la capacidad de cada cocinero. Ahora vamos a ver técnicas, algunas técnicas francesas de cocina que se han implementado y se han quedado a nivel mundial y que nosotros igual en algún punto de nuestra vida sí o sí la vamos a realizar, ¿no? La mayoría conoce el baño María, que resumiendo, es la cocción de un alimento o la reducción de un alimento con contacto directo al agua caliente por debajo, ¿no? Y en otra cacerola por arriba. Normalmente, el baño María se elabora en repostería, pero también se hace en preparaciones, en emulsiones de salsas francesas. Los que se acuerdan de la salsa holandesa que hemos hecho en baño María batiendo, es importante, ¿no? Luego hemos visto, vamos a ver qué es gratinar, ¿no? Gratinar, simplemente, es lograr una costra en la parte superior de un alimento y esto se lo logra llevándolo al horno o a una gratinadora que sirve simplemente para eso, que esté a temperaturas altas, ¿no? Arriba de 200 grados con el fin de formar una costra crujiente y derretida de una preparación, como en la lasaña, por ejemplo. Luego vamos a tener blanquear, que es un aporte igual muy importante de los franceses, donde se cocina alimentos en agua hirviendo, ¿no? De dos a tres minutos y luego se corta la cocción en agua fría para que tenga ese color verdecito y no se quede amarillo, ¿no? La preparación en cuanto a las verduras. Luego vamos a ver qué es glasear, ¿no? Que glasear prácticamente es darle brillo y sabor a una preparación que puede ser con una salsa de mantequilla, con azúcar, ¿no? Y darle ese color brillante, color glaseado que puede ser tanto a las carnes como a las verduras, a las frutas igual, se pueden hacer, pero se trata de glasear, que es dar brillo a una preparación con un, puede ser mantequilla, puede ser azúcar, puede ser la fusión de todos estos con un caldo. Lo importante es darle brillo a la preparación. Luego grillar, que grillar ya casi todo el mundo lo conoce porque luego se ha empezado a utilizar el término de emparrillar, emparrillada, ¿no? Que es cocinar un alimento directo al calor expuesto, ¿no? Y que hay que tratarle de dar esas líneas, tanto de la parrilla o del grill que se va a utilizar y que su característica va a ser darle un sabor ahumado, un sabor diferente para lo que va a ser el consumo de este alimento. Ahora también se utiliza planchas, ¿no? O se utiliza parrillas eléctricas que ya le quita ese sabor ahumado, pero sigue marcando lo importante que va a ser el grillado, ¿no? Esa marca, esa marca de los fierritos o de la plancha. Y por último, vamos a ver otra que es muy importante también que va a ser flambear. Dentro de lo que va a ser flambear, vamos a ver que este método utiliza normalmente para flambear necesita un medio alcohólico, sí o sí, para que podamos, ¿no? Evaporar ese alcohol y eso es lo que se prende. Es muy diferente flambear con un medio alcohólico que solo con aceite. Si ustedes flambean solo con aceite, salta, ¿no? Empieza a ensuciar todo, empieza a quemar a todos. Mientras con el alcohol, ustedes un solo golpe, ¿no? Se prende la sartén, quitan el alcohol, pero también dan ese sabor ahumado, ese sabor importante a la preparación. Estas son algunas técnicas, ¿no? Que los franceses han heredado al mundo, pero como les decía, si quieren aplicar un poquito más, quieren seguir leyendo, aquí en la introducción tenemos aquí el texto de cocina, que es mi texto de cocina para la materia, ¿ya? que ustedes pueden darle una leidita aquí cuando quieran, cuando tengan dudas. Aquí están, si alguien les pregunta técnicas de cocina, alguien les pregunta los cortes, ¿cuáles son los cortes, sus tamaños? ¿Cuáles son los tipos de papa? Ahí está todo. Si es que alguien les consultara, ustedes pueden venir acá, le pueden dar una leída y si tienen alguna duda, me pueden consultar. Igual aquí están los condimentos y las hierbas aromáticas. También van a tener los métodos de cocción para que no se olviden, expansión, concentración y mixtos, las técnicas igual. O sea, aquí en el texto está todo, ¿ya? Pero yo les entiendo que leer en este momento un texto, y eso que no son mucho, ¿no? Son, bueno, sí es no más, 80 páginas, ¿no? Pero cuando ustedes necesiten pueden ir ahí y aplicar lo que buscan. Ahora, importante va a ser, chicos, que con eso sería lo que va a ser nuestra parte de lo que va a ser la primera parte de cocina francesa. Yo ya estoy editando el tema de, del video para que ustedes tengan, voy a hacer un cordón blue y un beef bouillon para que ustedes lo tengan en práctico. Pero ahora que ya estamos muchos conectados, es importante recordarles que si ustedes quisieran recetas igual, aquí, les estoy, ojo aquí, en el, en la parte 2, material de apoyo, les estoy dejando un PDF de cocina francesa, que a los que han entrado temprano les he dicho, si ustedes quieren hacer alguna receta francesa, pueden venir, aquí están las recetas con preparaciones, ¿ok? Pero si tienen pocos megas, no lo descarguen, porque igual que la mayoría de los PDFs, es demasiado largo, es extenso, se lo va a comer todo su, sus, sus megas, cuando quieran, pueden verlo. Pero aquí en el material audiovisual, ya está el texto de cocina, ustedes pueden verlo, ¿ok? Entonces, no se van a complicar. Luego de eso, ¿de quién es su celular? Bueno, entonces, en cuanto a eso, lo que vamos a hacer, vamos a ver que aquí tenemos algo bien importante que va a ser la práctica 2. Ahora que estamos alrededor de 41 estudiantes, déjenme, déjenme sacarle una fotito a esto porque va a ser importante. Voy a desconectar mi cámara para que esté, no se van a preocupar, solo voy a sacar fotitos. A ver, aquí en su micrófono le vamos a silenciar. Ya. Entonces, importante va a ser, chicos, que ustedes me tomen en cuenta algo ya. La anterior semana no les había asignado una tareita, simplemente porque había una, estábamos retrasados, ¿no? teníamos algunas actividades que teníamos que asignarnos, pero lo que yo quiero que entiendan ahora y quiero que vean, va a ser esto de aquí. Ya. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? ¿Me pueden confirmar alguno de ustedes? Sí, chef. Perfecto. Tema 1, cocina. Tema 2, cocina francesa. Estos dos temas que son las partes de abajo son los importantes, ¿ya? Ya que estamos casi 42 personas en lo que va a ser el Zoom. Ustedes me deben, la mayoría de ustedes, perdón, me deben práctica 1, foro de cocina y evaluación. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Mira, si ustedes ven en la práctica 1, somos casi 72 estudiantes que están registrados. Supongo que algunos están con otros correos porque solo somos 68 en el curso, ¿ya? Pero de estas, hagan de cuenta, de estos 68, solo hay 22 personas que han entregado su tarea de la práctica 1. Es decir, que nos quedan todavía alrededor de 50 y algo, ¿no? Póngale unos 55, 56, estudiantes faltan entregar. ¿Qué era la práctica? ¿Qué era? Para que no se asusten. Dar lectura al texto de Cocina Europea y registrar mediante un mapa, un resumen, lo que sea, podían enviarlo. Aquí está, por ejemplo, sus compañeros, aquí están los que han entregado, ¿no? Silvia, Maribel, Dani, Copa, han enviado. Ahora, también había la opción de que si ustedes no tienen medios para hacerlo en computadora, aquí mismo dice, ¿no? que pueden enviarlo escrito a mano y enviarme una fotografía al WhatsApp, pero siempre que manden algo al WhatsApp, les ruego que pongan al final su nombre, ¿ya? Digamos, Chef, aquí está mi trabajo y mi nombre completo, Jairo Daniel Mejía Mena, por favor, me avisa si le llegó así y yo ese rato se los voy a registrar en mi registro, ¿ya? Entonces, esto todavía, chicos, no se los voy a cerrar porque ya debería haberse vencido la fecha. Si ustedes ven, todavía lo pueden enviar incluso hasta el día domingo, lo voy a recorrer hasta el día domingo a medianoche. Esto para que no se acumulen, porque luego tenemos el foro, en el foro igual tenemos cinco más, estos dos, casi 32 estudiantes, ¿ya? Todavía es un poquito más, está bien, pero sigue siendo menos de la mitad del curso, ¿no? Que ya han comentado. En este caso solo es comentar, chicos, es entrar y pelearse, aunque sea con sus compañeros y decirle, no, tú estás mal, yo estoy bien, igual, con eso ya ustedes ganan su nota, ¿ok? Ven la pregunta, responden la pregunta y mientras mejor formulada, mientras esté con una mejor base teórica su pregunta, más nota van a tener, ¿ya? Esto igual, todavía lo pueden realizar, todavía no está cerrado, les ruego, por favor, ahorita que estamos con tiempito luego de la clase, porque yo sé que no tienen más clases hoy, o tienen alguna clase después, ¿no? Si no tienen, les ruego entrar y responder, por lo menos, esto es un ratito, no van a tardar ni un minuto en responder el foro de Cocina Europea, ¿ya? Ahora, posteriormente a eso, chicos, lo que ustedes tienen que hacer es la evaluación, ¿ya? lo de la evaluación, igual me pone contento, porque ya, ¿de quién es su micrófono, chicos? Porque ya después, somos, ya son 35, o sea, ya ha subido el porcentaje de estudiantes, ya, ya me quedan más o menos 42 estudiantes por realizar. En cuanto a la evaluación, es lo mismo, vienen a evaluación, entran a este formulario, ya están las preguntas, es más, yo sé que son tan inteligentes ustedes que ya se han pasado, ya deben saber las respuestas, es más, yo les estoy mostrando ahorita las preguntas, y simplemente es darle clic al que ustedes creen que es el, que es el bueno, el que sí vale, y le dan a enviar, y una vez que te envíen, si tienen consultas de que si me ha llegado o no, de todas maneras, igual me escriben, y yo les digo sí, en este caso, por ejemplo, hay 35 personas, aquí están, Gianmarco, Caterina, Madeleine, Silvia, ¿no? Tenemos a varias personas, Maribel, Daniel, Daniel, todas estas personas, Daniel Loza, Fernanda, ya han respondido, ¿ya? Y yo hoy mismo voy a empezar a subir notas, pero como les digo, no se asusten, todavía les voy a dar chance para que lo hagan, pero mejor si me lo realizan ya no más, ¿por qué? Porque la siguiente semana, en teoría, ya nos toca el segundo parcial, o sea, que se van a acumular, ¿no? Yo les rogaría, por favor, chicos, que tengan un poquito de tiempito para realizar esto, ya les he dicho, pueden hacerlo a mano, en computadora, la respuesta del foro es súper fácil, no van a tardar un minuto, en la evaluación tampoco, ¿ok? Porque ahora, en tema dos, ya les estoy asignando una práctica, que igual va a ser aquí, ya está su práctica, que dice dar lectura al texto de cocina francesa y hacer lo mismo, un resumen. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué nos está dando tan facilito? ¿Por qué nos está repitiendo lo mismo? Es posible que les esté dando un trabajo fácil, pero quiero que me ayuden a pensar que si un trabajo fácil, ¿no? me falta todavía que me respondan más del 60% del curso, entonces yo no los quiero saturar, ¿ok? Yo entiendo que tal vez estén con varias materias, entiendo su situación, yo también estoy saturado con trabajo, pero simplemente quiero que comprendan eso, no quiere decir que no les doy tarea, ¿no? Porque algunos docentes ya me han dicho, dice que no les das tarea y ellos están felices contigo y a nosotros nos odian y yo les he dicho no, simplemente al curso yo le quiero colaborar porque yo necesito que me responda de 68 estudiantes, a mí, yo soy feliz que me responda 40, que me respondan 40, 45, como ahorita. Somos en el, en el, en el classroom, chicos, somos 42 estudiantes. Si estos números me subieran a 42 estudiantes, yo soy el hombre más feliz del mundo y les vamos a demostrar a todos los cursos que estamos interesados, estamos apoyados y que estos 42 estudiantes están trabajando. Entonces, yo les rogaría mucho, por favor, que trabajen en estos tres primero. No se vengan aquí sin haber hecho esto. Porque esto es la nota del primer parcial y yo ya debería subir las notas, pero como no me están pidiendo los jefes, yo igual voy a esperar a que ustedes me manden. ¿Ok? Entonces, si alguien tuviera alguna consulta acerca de las prácticas, tal vez haya alguien que recién está entrando a las clases, si saben de alguien que esté preocupado porque no he enviado nada, por favor quisiera que alguien me hable. Tenemos cinco minutos para que puedan dialogar. Alguien que tenga consultas, por favor, estoy totalmente dispuesto a escucharles. ¿Alguien tiene consultas, chicos? ¿Nadie? ¿Todo está correcto, concreto? No hay ningún representante del curso que quiera consultar algo, chicos. ¿De verdad? ¿Todos son capos? Sí, chef. O a la suerte, vamos a ver, a la suerte, a ver, a ver. Pues, Simón. ¿Quién es? Vamos a buscar. Delia Torres. Hola, buenos días, chef. ¿Cómo estás, Delia? ¿Tú ya has enviado tus prácticas? Sí, chef. El resumen envié por vía WhatsApp. Ah, ya. Perfecto, voy a revisar eso. Eso igual, por eso les decía, cuando me manden al WhatsApp, me van a mandar su nombrecito al final porque puede ser que ese rato no les responda porque hay un montón de estudiantes que me escriben y se me van enterrando los mensajes pero luego yo me siento y empiezo a revisar WhatsApp por WhatsApp y ahí se los voy a anotar. ¿Ya? A ver, otra persona. ¿Quién más? Delia, dame un número del 1 al 42. ¿27? ¿27? A ver esto. Mi máquina está un poquito lenta. Ya, chicos, entonces, eh, 27. Lucy Vilca Chamaca. ¿Está? Lucy. No, no quiere hablar la Lucy. Bueno, chicos, si no tuvieran consultas, ya saben, siguen viendo ustedes mi pantalla si no me equivoco. Ya saben y les ruego, por favor, práctica 1, ¿ya? Foro de Cocina Europea y evaluación de primer parcial. Les ruego, les ruego, ya, les ruego que lo realicen. Si tienen dudas, ya saben que aquí está la grabación de la clase, ¿ya? y aquí arribita tienen su texto también, su texto de cocina para que ustedes puedan responder tanto a la práctica, el foro y la evaluación. La cocina francesa, las personas que ya me han entregado todo, perfecto, ya lo pueden realizar, pero las que no, les ruego primero esto para que tengan la nota del primer parcial y así ya la siguiente semana yo ya les doy sus notas a todos que no se preocupen, ¿no? Si ustedes responden, si ustedes me ayudan con sus prácticas, todos van a estar con una nota de aprobación, ¿no? Si ustedes demuestran interés, yo no tengo por qué aplazarlos, ¿ya? lo importante es salir de este problema juntos, entonces, si nadie más tiene consultas, Hernández, tal vez, el Hernández. No, chef, no, no, para nada. Me han dicho vos que eres el revolucionario, el Che Guevara, me han dicho. No, no soy nada, chef, mis compañeros son chef, yo no soy chef, soy sus ayudantes, el babo, el Che, no soy de ellos. Estoy jugando, Hernández. Bueno, ya chicos, entonces, espero que tengan un lindo fin de semana, aprovechen este tiempito, no los va a tomar ni hasta medio día realizar estas tres practiquitas, y así ya tenemos las notas. Muchas gracias a todos por conectar, somos 41 estudiantes, le voy a informar a la jefa de carrera que igual son hartos, ¿no? Porque ellos me han comentado que a veces entran pocas personas, y que ya hay una muy buena respuesta del curso, y espero que les vaya bien con sus prácticas, y nos vemos la siguiente semana, por favor, realicen sus prácticas. Si tienen consultas, me escriben al WhatsApp. Nos vemos, chicos. Buenos días. Bueno, chao, Che. Chao, chao. Chao. Hasta luego, Che. Hasta luego, hasta luego, balas.